Resulta, amigas y amigos, que Marcelo Ebrard, Marcelo Ebrard, parece, o al menos es lo que cuestiona el internet, las benditas redes sociales, que supuestamente estaría mandando ayuda, y lo digo entre comillas, porque la gente está llegando a pensar que Ebrard está mandando, o nada más se grabó, disque cargando, cajas que no sabemos si tienen plumas, o qué es lo que tienen, porque parecen estar vacías, y cuando se les caen parece que no tienen ni un poquito de cuidado en que se les hayan caído, o en el mismo manejo, al tratar de hacer esta cadena humana, que se suele hacer cuando se están subiendo este tipo de cosas. Y señoras y señores, el video en cuestión lo tenemos, mire, primero que nada, veamos el video que comparte Marcelo Ebrard, quiero que vea este primer video, y me diga usted qué piensa. Aquí estamos todo el equipo, estamos muy contentos porque el Camino de México logró llenar este camión, el cual lleva víveres a todos nuestros hermanos de Guerrero, está lleno de víveres, de alimentos, de comida enlatada, de productos de limpieza, de higiene, y lo logramos, lo logramos. Este camión se va el día de hoy para acá, punto. Entonces equipo, lo logramos, un aplauso, un aplauso para nosotros. ¡A ver amigos, este es el video difundido de Marcelo Ebrard! ¡Ojo! Quiero que vea esta parte en específico, aquí, aquí. Hay que detenernos muy bien aquí, mire. De productos de limpieza, de higiene, y lo logramos, lo logramos. Es mal, le ponemos desde el momento antes. De productos de limpieza, de higiene, y lo logramos, lo logramos. Este camión se va. Ahí se generan ciertas sospechas de que, ¡ah caray! Las lanzan así como si nada, sin ningún cuidado, sin una forma de agarrar bien. Y al parecer, pues las cajas están vacías. Pero ¡ojo! Que subieron otro video, señoras y señores. Y este es el chido. Este es el fuerte, en donde ahí sí parece que son o plumas, o no sabemos qué es lo que llevan esas cajas. Pero de que parecen vacías, parecen vacías. El siguiente video es lo chido, mire. Porque, mire, vea, verá que la parte del video, que ahorita le dije que pusiera mucha atención, es parte de este otro video, en donde desde el inicio, mire, está el recorrido de unas cuantas cajas. Desde donde las están resguardando, por ejemplo, hasta cuando llegan a la orilla. Esta es la parte que puso Marcelo Ebrard, pero se le olvidó poner toda esta. ¿Por qué se le olvidó poner toda esta? Porque esto todavía genera más y más sospecha. Vamos a ver, vamos a ver. Y usted me pone, me pone en los comentarios qué piensa. No sé usted, pero yo sí creo, yo sí creo en que, pues estas cajas parecen vacías. Digo, tal vez ellos podrán callarnos el hocico y nos demuestren que en realidad traían cosas demasiado ligeras y por eso el porqué de estar manejando las cajas así. Pero mientras hablan o no hablan, esto a mí, desde mi primer punto de vista, parece que están vacías. Vamos a verlo. Vamos a verlo. No sé usted qué piensa al respecto. A mí, tal cual, me parece que están vacías. Sobre todo en esta parte, mire. Esta parte es esencial. Justo cuando se cae la caja. Si hay víveres, si hay enlatados, si hay, por ejemplo, bolsas con arroz o con frijol, ¿por qué las, este, o botellas de agua incluso, por qué las cargan con esa facilidad y con una tranquilidad a que, pues, si se caen, pues, ni modo? Eso es lo que de verdad está generando esta sospecha, amigas, amigos, en cuanto, pues, a el video que parece, parecen ser cajas vacías. Repito, Marcelo Ebrard, en su video que él promocionó, nada más se ve esta última parte. Es la última pieza de higiene y lo logramos. Es lo único que se ve. No se ve lo que ya acabamos de ver en este otro video, señoras y señores. ¿Qué piensa usted? ¿Cree usted que de verdad se trate de cajas vacías? Pónganmelo en los comentarios. Amigas, amigos, algo que también quiero agregar a este video, ya fuera del tema de Ebrard, es el enfermismo que hay, que existe dentro de la gente que tiene un odio brutal. Y ese odio es hacia el presidente López Obrador. Y ojo, señoras y señores, ese odio está rebasando límites. Límites. Imagínese lo que dicen por acá. Vea nada más. Y ojo, este es el pensamiento de muchas personas, y políticos incluso, que están sacando raja política con esto que está ocurriendo. Quiero que vea. No dones. Ojo, están pidiendo. No dones. Si quieres que el pueblo, y hasta lo ponen entre comillas, de manera despectiva, ya sabe, aprenda a votar de manera responsable. Y por acá escribe un tal Piqui Gutiérrez, y los de Acapulco, a disfrutar lo votado. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? La falta de humanidad de estas personas. Y por acá, mira, Chairo Guerrerense, disfruta lo votado. Por acá escriben, disfruten su voto, Chairos Miserables, que los ayude su miserable secta, y no pidan nada a los ciudadanos de bien. Ya sabe que se suelen decir los ciudadanos de bien. Al demonio con ellos, y que con su pan, se lo coman. Y el hashtag que se hizo tendencia es, hashtag no dones. Señoras y señores, esto es peligrosísimo. Esto es peligrosísimo, y sobre todo, que se esté esparciendo este tipo de mensajes, que tal cual son mensajes de odio. Por nuestra parte, amigas, amigos, le recomendamos que si usted tiene la posibilidad, si usted tiene la posibilidad, vaya, aporte, done, lo que usted pueda donar, pero done, porque va a ayudar bastante a nuestros amigos de Acapulco y de Guerrero, que hoy lo necesitan. El esfuerzo que está haciendo las diferentes instituciones gubernamentales, tanto municipales, estatales, y del gobierno federal, es grandísimo, pero nosotros también podemos apoyar y aportar. No le haga caso a este tipo de personas, no le haga caso a las simulaciones, o lo que parecieran ser simulaciones, como la de Marcelo Ebrard, y mucho menos a este desgraciado que se llama Mario Di Constanzo, que uno de los tantos que se cree gente de bien, no tienen ni tantitita, ni tantitita humanidad, ni empatía. Por acá dice, mire, oiga presidente, ¿por qué si la gente está donando viveres, los ponen en cajas con el logo del gobierno? El esfuerzo es de todos. Esta persona, me imagino que está mal informada, me imagino que no sabe ni de lo que está hablando. El chiste, el chiste es tirar, El chiste es tratar de aventarle a Andrés Manuel López Obrador, en lugar de preocuparse, por tal cual, el tema, lo único que están haciendo, es hablar en contra del presidente López Obrador, y en eso basan, en eso basan, lo que está ocurriendo en Guerrero, politizarlo. Amiga, amigo, da igual, mire, si usted quiere donar, en la organización esa de Xochitl, o en los partidos, que a veces también tienen sus centros de acopio, hágalo, no pasa nada, no pasa nada, pero no caiga, en este tipo de campañas peligrosas, como la campaña, el hashtag, no dones, y mucho menos, repito, en las simulaciones, como la que hizo, o al parecer hizo, Marcelo Ebrard, para la gente que no lo vio, no sé, vamos a ponerlo otra vez, y saque sus conclusiones, es, o no, una caja vacía. Usted dirá, amigas, amigos, montaje, o no, su opinión es importante, yo la leo en los comentarios, ayúdenme, por supuesto, con su like, y compartiendo este video, para que lleguemos, por supuesto, a muchísima, muchísima más gente.